Gracias por ver el video. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y, personalmente, sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el diacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que, no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate Hoy. Es miércoles 4 de mayo del 2022. Muy pronto, Farm Aid de Pharmacy abrirá sus puertas en la ciudad de Eldoral y también en Orlando. Estas dos nuevas sedes de Farm Aid Pharmacy se van a unir a Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. En las tres vas a poder seguir comprando tus medicamentos con las instrucciones del médico de tu país de origen. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate Hoy es miércoles 4 de mayo del año 2022. Este tema que vamos a tocar en este primer segmento el día de hoy, quiero pedirles a todos que nos unamos para viralizarlo y que de esta manera presionemos a las autoridades a investigar. Porque nos atañe a todos, a toda la comunidad venezolana, a toda la comunidad hispana. Con el caso de Rolando Vázquez, que por cierto, ese tema lo vamos a tocar en el segundo segmento el día de hoy, hemos demostrado aquí, hemos demostrado en Miami, hemos demostrado aquí en Estados Unidos, que unidos podemos contra grandes poderes. Porque eso era lo que representaba el abogado en un principio cuando todo esto comenzó. Eso era lo que él creía que representaba. Unidos hemos hecho grandes cosas. Y si nos unimos en este caso, en este caso en el que lamentablemente murió un niño venezolano de 15 años, vamos a conseguir justicia, porque eso es lo que buscamos. El 14 de abril pasado, la vida le cambió por completo a la venezolana Adela Rosa Frías Fernández, quien vivía con su hija Andrés Eduardo en Indianápolis, aquí en Estados Unidos. Ella estaba en su lugar de trabajo cuando la policía llegó a buscarla para informarle que su hijo de 15 años, Andrés, con quien la ven ustedes en la imagen en pantalla, había sido encontrado en su casa con un tiro en la cabeza. Adela llegó al hospital y los médicos le explicaron que su hijo había sido ingresado con un tiro en la cabeza, que le entró por la nuca y salió a la altura de la siena. Le informaron que no había esperanza de vida para Andrés, quien estuvo agonizando dos días. El sábado 16 de abril, Andrés fue declarado con muerte cerebral. Su familia decidió donar todos los órganos de Andrés, por lo que mantuvieron su cuerpo en el hospital hasta el lunes siguiente. El mismo jueves que ocurrieron los hechos, el esposo de Adela, padrastro de Andrés, fue a la casa y a pesar de que era el lugar del suceso, ni siquiera habían acordonado policialmente el lugar y no había presencia alguna de unidades de investigación criminal. Según el informe policial, Andrés tenía en su cuerpo gran cantidad de alcohol. La policía acogió como ciertas las declaraciones de un joven de 19 años, estadounidense, que según la madre de Andrés se encontraba extrañamente en la casa, pues no era amigo de Andrés, ni conocido en la zona, ni parte del grupo con el que solía frecuentar Andrés. El muchacho, de 19 años, habría dado tres versiones diferentes de los hechos, lo cual obviamente ya es una evidencia de que estaría mintiendo. Pero en las tres versiones aseguró que Andrés habría tomado la pistola de su padrastro y se disparó él mismo. En el informe además, la policía asegura que Andrés bajó las escaleras y salió a la calle en interiores a esperar al joven de 19 años, lo cual a la madre le resulta incompatible con la versión de que estuviera ebrio y ella misma nos lo explica en el siguiente video. Vamos a verlo, producción. Bueno Patricia, esta es la habitación, o era la habitación de mi hijo. Yo, bueno, ya todo se recogió, tuvimos hasta que quitar la alfombra, estamos esperando que vengan a ponerla. Ya yo recogí todo, lo tengo todo en caja. Y aquí, él estaba sentado, él tenía una silla para jugar play, él estaba sentado ahí. La silla, él normalmente la tenía viendo hacia el televisor. Y ese día, la silla estaba viendo hacia la ventana. ¿Por qué? No sé, no me explico. La silla estaba sentada, la silla estaba ahí, la silla estaba viendo hacia la ventana. Y aquí está el orificio donde está la bala. Ahí está. Eso ni siquiera lo revisaron. Este, te voy a más o menos, toda esta alfombra tuvimos que quitarla. Y estas son las escaleras. Fíjate lo inclinadas que son. Y algo que también es importante mencionar es que, mira la baranda, cómo se mueve. Esta baranda siempre ha sido muy insegura, mira. O sea, que si él bajó, como dicen que estaba, o mejor dicho, si él bajó, abrir la puerta, que esa es la entrada de la casa. Él tenía que haberse agarrado porque si estaba con ese grado de alcohol en el cuerpo, él tenía que haberse agarrado de esta baranda. Y mi hijo, Patricia, mi hijo era grande, era alto y muy cuadrado. Porque en Miami, él practicaba fútbol americano cuando el año antepasado, que él estaba ya con el papá. Y entonces, si él se hubiese agarrado de aquí para bajar, esto se hubiese caído. Esto se hubiese caído porque, mira cómo es de inseguro. Entonces, de verdad, yo no creo que mi hijo haya podido bajar las escaleras así. Y esa es la entrada por donde ellos dicen que supuestamente él salió y caminó hasta el medio de la calle. Cosa que también me cuesta creerlo porque, como te dije, él andaba así. En sus declaraciones, el joven de 19 años, que se encontraba extrañamente en esa casa con Andrés, dijo que Andrés le había enviado un mensaje por teléfono en el que le decía, a la hora que mis padres se vayan a trabajar, yo te aviso para que vengas a la casa. Pero su madre, Adela, explica que en el celular de Andrés encontró una foto del joven de 19 años que él mismo le habría mandado ese día a las 4 y 28 de la mañana. La foto no estaba en el lugar de los mensajes, en el WhatsApp ni en los mensajes, estaba en la galería. Es decir, que la habían borrado de los mensajes. Además, estaba un mensaje de ese joven de 19 años a las 4 y 30 de la mañana, donde le dice a Andrés, vamos a poner el mensaje en pantalla, en español, le dice, cállate la puta boca. Y Andrés le responde, ya mis padres están por salir, yo te aviso para que ya vengas caminando. Los padres de Andrés efectivamente salieron de la casa a las 4 y 39 de la mañana y el disparo fue a las 5 y 2 de la mañana. Es decir, apenas 21 minutos más tarde, 22 minutos más tarde. Adela asegura que ella se despidió de su hijo antes de irse. ¿Cómo iba a tener esa cantidad de alcohol en su cuerpo? Andrés, porque los policías dicen que estaba ebrio, y ella no iba a sentirlo en su aliento y en su comportamiento. Adela no solamente se despidió de Andrés antes de irse, sino que lo despertó y le dejó los dos perritos dentro de su cuarto y le habló, habló con Andrés, le recordó que se tenía que despertar a las 7 de la mañana para hacer las tareas en línea y él le respondió. Le dijo, ok, mami. La madre de Andrés ha intentado hablar con los detectives encargados del caso en Goshen, Indianapolis, y la han tratado muy mal. No dan respuestas, han cerrado el caso como un accidente y no se han preocupado por profundizar la investigación. Una noche antes de que ocurrieran los hechos, el joven de 19 años había salido de la cárcel. Pero lo más grave es lo siguiente, es que la policía ha desestimado investigar qué hay detrás de una cuenta de Instagram en la que se habrían publicado mensajes amenazantes contra Andrés. Vamos a verlo en pantalla. El mensaje traducido al español dice lo siguiente, Bro, Andrés es una perrita, es un bobo. Es un maldito Biner. Biner significa, es la forma despectiva de llamar a los descendientes de mexicanos. Que se jodan todos estos Biner. Por Dios, me meo en su tumba y le voy a disparar a su mamá. Eso dice el mensaje en la cuenta de Instagram que además se llama Andrés está muerto. Ese era el nombre de la cuenta que ya desapareció. Andrés Espinosa era un joven de apenas 15 años, venezolano, del estado de Aragua, que llegó a Estados Unidos hace 5 años. Vivía en Goshen, Indianapolis, con Adela, su mamá, también venezolana, y con su padrastro estadounidense. Era un joven querido por sus maestros y también por sus compañeros, lo cual se demuestra con las cartas enviadas por ellos a su madre. Hemos escogido la carta de una maestra, de un compañero y un dibujo que hizo una de las maestras para recordarla. Andrés, vamos a ver las cartas y a escuchar en español lo que dice. Señora Cervantes, yo era la maestra de inglés de Andrés. Quiero expresarle mi más profundo afecto a usted y a su familia. Quise a Andrés como a un hijo. Él siempre fue dulce y respetuoso conmigo y cariñoso con sus compañeros de clase. Seguimos sufriendo por su pérdida. Quiero que sepa que no está sola. Aunque nunca nos conocimos, usted está en mis pensamientos y en mis oraciones. Querida familia de Andrés, estoy muy dolido por lo ocurrido, Andrés. Era un gran amigo para mí. No puedo imaginar su dolor. Esta no es una carta de sufrimiento. Es una carta de gratitud. Gracias por criar a Andrés y hacer de él la persona que fue. Fue la única persona que quiso escuchar lo que yo quería decir. Fue un afectuoso apoyo en mi vida. Siempre sabía cómo levantarme el ánimo, cómo hacerme sonreír. Nunca olvidaré los momentos vividos con él. Andrés siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Nunca será olvidado. Mucho amor y apoyo. Sam. Y en pantalla tienen ustedes un dibujo de Andrés hecho por una de sus maestras con los colores de Venezuela. Bueno, los compañeros de Andrés que han transmitido a su madre, a Adela, que es su hijo, siempre hablaba de ella con muchísimo amor, siempre la mencionaba y siempre decía que ella era la persona favorita en su vida. Vamos a conversar con Adela. Está conectada con nosotros vía Zoom desde su casa en Indianápolis. Buenas noches, Adela. ¿Cómo estás? Ya te lo he dicho pues por mensaje. No hay palabras en este momento para una madre y con lo que te ha ocurrido recibe pues nuestra palabra de cariño, de apoyo y sabes que cuentas con nosotros porque en este momento después que ya Andrés no está lo que tenemos que buscar es justicia. Adela, y eso es lo que tú estás buscando. Así es, Patricia. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, Adela, después de ver, no sé si después de todas las conversaciones que hemos tenido y todas las cosas, las evidencias que tú misma has aportado, no sé si se nos pasó algo, pero la verdad es que después de ver el mensaje de Instagram y la cuenta dedicada a Andrés con el nombre de Andrés, que la policía no tome eso en cuenta, yo no soy policía, soy periodista de investigación, pero cualquier persona que se dedique a la investigación con un tema como este y es obvio que hay una, hay un tema de racismo porque llamarlo maldito Biner, eso es racismo donde se vea, y además llamar a todos los latinos como si todos fuéramos mexicanos, eso es típico de estos hechos terribles, ¿no? Sí, así es. Yo quiero que seas tú misma que cuentes cómo te ha tratado la policía y cómo la policía ha tratado este caso, porque es increíble que la bala continúe ahí donde quedó, o sea, no puede ser que ni siquiera hayan extraído la bala del hueco donde quedó. Mira Patricia, hay muchas cosas que a mí de verdad me han parecido muy extrañas, desde el día uno que está este mal momento que me tocó pasar desde el día uno, yo no he, la policía nunca ha hablado conmigo, ellos nunca fueron al hospital, yo a todas estas, tú me preguntas a mí quién llamó a la policía, no te lo sé responder porque no sé quién llamó a la policía, a mí la policía efectivamente fueron dos oficiales a buscarme a mi trabajo pero ellos no podían darme detalles porque ellos no estuvieron en mi casa, ellos salieron directo de la oficina a notificarme en mi trabajo y yo me fui al hospital pero yo nunca, después de eso más nunca había los policías y este las pocas cosas o las cosas que yo te he comentado que fue con lo del detective una vez que ya mi hijo se lleva en el cuerpo el día lunes yo salgo del hospital el día martes y el miércoles voy a buscar a los detectives a sus oficinas porque mi esposo y yo nos cansábamos de llamarlos ellos no nos respondían las llamadas no nos devolvían las llamadas y me tocó ir a su oficina efectivamente me atendieron pero nos atendieron de una manera muy así como bueno hagan las preguntas que quieran hacer pero nosotros tenemos otro caso estamos apurados y lo único que me dijeron fue que eso había sido un accidente yo les pregunté que si era normal que eso sucedió en la habitación de mi hijo y que si era normal que mi casa estuviera abierta ellos no no se llevaron nada como evidencia supuestamente en el cuarto de mi hijo había una botella de licor que ni siquiera se la llevaron y esa botella de licor estaba en mi casa encima de la nevera y estaba y mi esposo la consiguió en el cuarto de Andrés una vez que yo veo esta botella de licor esa botella estaba igualita igualita como estaba muchos días atrás porque esa esa botella tenía mucho tiempo en la casa entonces Andrés no pudo haberse tomado esa botella porque estaba igual como 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 la habían la habíamos dejado desde hace tiempo este hay en la cartera de Andrés Andrés tenía dos tarjetas de débito y la tarjeta de débito que él más usaba no está en su cartera otra cosa que me parece muy extraña es que la puerta de mi casa esa puerta principal que ustedes vieron ella cierra por dentro con un seguro pero por la parte de afuera solo cierra con llave cuando mi esposo llegó a la casa ese día en la noche la puerta estaba cerrada como que si la hubiesen cerrado con llave pero la la llave de nosotros en la casa hay tres llaves la de mi esposo la de Andrés y la mía y la llave de Andrés estaba dentro en la casa entonces yo no me explico cómo cerraron la puerta porque si tú cierras la puerta por dentro con el seguro no puedes cerrarla porque el seguro queda por fuera y evita que la puerta se cierre entonces no me explico cómo la puerta principal estaba cerrada con llave porque nosotros son tres llaves que hay en la casa y las tres llaves y la llave de Andrés apareció la llave de Andrés apareció estaba estaba dentro de la casa estaba dentro de la casa o sea que yo no entiendo cómo cómo pudieron cerrar la puerta con llave si nada más son tres llaves y las tres llaves la la de Andrés estaba dentro de la casa la de mi esposo la cargaba él y la mía la cargaba yo eso que están viendo en pantalla ahorita es el orificio donde donde está la bala los policías o los detectives los que estuvieron ese día en la casa ellos nunca nunca se llevaron nada ellos nunca cordonaron nada o sea cualquiera podía entrar a la casa entonces yo de verdad Patricia o sea a la fecha ningún policía ha hablado conmigo yo fui a buscar el teléfono de Andrés y les pregunté a ellos que si había otra pertenencia de mi hijo y me dijeron que nada más su ropa fue cuando yo les pregunté que si me podían decir que ropa cargaba mi hijo y la oficial que me atendió me dijo que él andaba yo le pregunté si era ropa de calle o pijama y me dijo que era pijama que él cargaba un boxer y una franela blanca yo le pregunté el boxer era interior o era short y me dijo que era interior cuando yo había hablado con los detectives ellos nos dijeron que Andrés abrió la puerta y caminó hasta el medio de la calle para ver si supuestamente venía el muchacho yo me imagino que esa es la versión que da el muchacho pero Andrés como o sea Andrés Eduardo cuando un amigo de él iba para la casa se ponía siempre short él no los atendía en interiores entonces son muchas cosas Patricia que de verdad yo yo no este muchacho yo no lo conocía es más nosotros nos enteramos que él estaba en la casa porque ese día alguien un policía llamó a mi esposo por teléfono y le preguntó que cuántas personas vivían en la casa y mi esposo le dijo Andrés mi esposa y yo quién más vivía en la casa y él le dice bueno tenemos dos perritos y quién era el joven de 19 años que estaba con Andrés y él les dice no en la casa no hay nadie de 19 años y él le dijo había un joven de 19 años y fue ahí cuando nos enteramos que había una persona cuando yo le pregunto a los amigos de mi hijo ustedes tenían amigos de 19 años y ellos dijeron que no ellos mismos empezaron a averiguar y consiguieron fotos y me dijeron que ese muchacho estudia o estudiaba en la haiku pero no era amigo de ellos y tampoco era amigo de Andrés entonces yo nunca lo había visto Patricia nunca había visto ese muchacho yo conozco a los amigos de mi hijo los conozco y nunca lo había visto a él entonces yo digo que los detectives o los policías se dejaron llevar solamente por la versión de este muchacho la dieron como cierta sin ni siquiera corroborar nada porque además en las conversaciones que hemos tenido tú y yo me dijiste que él dio tres versiones le ha dado tres versiones a personas que él estaba el muchacho de 19 años estaba metido en el baño después que o sea ya al dar tres versiones ya está mintiendo y eso es un indicio de que está mintiendo si es correcto y aparte de que o sea yo tampoco soy detective yo tampoco soy policía pero yo soy mamá y yo digo o sea si eso fue en la casa ¿verdad? yo puedo ser yo también puedo ser sospechosa yo puedo y ellos no han hablado nunca con nosotros ellos deberían de interrogar a mi esposo de interrogarme a mí porque inicialmente ellos lo manejaban como suicidio pero Andrés o sea no Andrés no pudo haberse hecho daño después dijeron que había sido este un accidente pero finalmente ellos dijeron que había sido Andrés que se había disparado pero por accidente sí pero fíjate si Andrés con ese grado de alcohol que tenía en el cuerpo la pistola es grande y pesada Andrés nunca había manipulado una pistola ¿verdad? y había trazos de pólvora en los dedos por ejemplo ese examen lo hicieron el de las trazas no sabes absolutamente nada de eso no sé no sé no sé pero pero fíjate este esa pistola Patricia era pesada es pesada este y el tiro fue aquí atrás en esta zona de aquí este si una persona se va a hacer daño no hay tres puntos que las personas por lo general si se van a hacer daño se ponen la pistola en la sien en la frente o en la boca no aquí y aquí una persona ¿sabes dónde apareció la pistola? ¿dónde la encontraron? ¿dónde la encontró la policía? ¿ustedes no tienen información de nada? de nada no yo no sé ni siquiera este Patricia si fue la policía que trasladó a mi hijo o fue una ambulancia no lo sé después me enteré porque fue alguien del departamento de de la oficina del menor algo así y por ella por esa señora fue que yo me enteré que a mi hijo lo llevaron primero a un hospital y luego lo trasladaron en helicóptero al segundo hospital que fue donde falleció porque ella me hizo una pregunta que yo no supe responderle y ella me dijo pero eso fue en el helicóptero y yo ahí fue donde yo le dije en helicóptero pero yo ni siquiera sabía que a mi hijo lo habían trasladado en helicóptero este entonces yo de verdad no sé los detalles Patricia nada no sé detalles no sé quién llamó a la policía yo no sé quién trasladó a mi hijo no sé ni siquiera quién dijo a la policía donde trabajaba yo y la pistola que es de tu esposo se la devolvieron a tu esposo o la tiene la policía la tiene la policía no ellos por eso te digo o sea fue con la pistola de mi esposo yo pienso que a mi esposo deberían digo yo no sé interrogarlo interrogarlo por lo menos pero no ellos no ellos de hecho cuando nosotros fuimos a hablar con los detectives que son dos detectives uno de ellos fue bien grosero que fue el que nos dijo que veía el reloj a cada rato y dijo que si teníamos otras preguntas porque ellos tenían que ir a resolver otro caso y ya ellos nos habían dicho que eso había sido un accidente si me dijeron si me dijeron el otro detective me dijo que si me servía de consuelo lo único que podía decirme era que de las investigaciones que ellos hicieron ellos pudieron notar que Andrés era un buen chico bueno imagínate eso lo sabes tú porque tú eres su mamá exacto hubo algo más importante que me dijiste hoy yo quiero que me lo repitas porque siempre hay esos comentarios bueno ese muchacho seguro estaba metido en algo raro y tal porque me hiciste un comentario además que me recordó mucho hasta las cosas que decía siempre mi mamá de que tú has tratado de ser objetiva y has investigado a tu propio hijo después de muerto porque tú quieres saber la verdad sea cual sea esa verdad si tu hijo estaba metido en una pandilla y tú no lo sabías etcétera exacto y te has encontrado con cosas maravillosas de tu hijo Patricia mira mi hijo no hubo un día que no me hiciera saber que él me amaba siempre me lo decía y aún después de muerto desde el cielo a través de las cartas de todos sus amigos eso me llenó mucho mi corazón cuando yo leí todas esas cartas que decían ellos dándome consuelo y me decían que yo me tenía que sentir orgullosa de haberlo criado porque de haberlo criado bien porque ellos les decía mi hijo les decía que yo era la mejor mamá del mundo y cuánto él me amaba esa carta este era de uno de sus amigos y su mamá también me escribió y me dijo que Andrés era demasiado dulce y hubo otra señora en otra carta que me dijo que a ella le hubiese gustado haber tenido un hijo como Andrés entonces eso a mí me me llena y me da fuerza en medio de tanto dolor a mí me llena el saber que mi hijo a sus amigos le hizo saber también cuánto me amaba así es bueno por eso es necesario que hagamos presión Adela y bueno que tú dentro de tu dolor tengas fuerza todavía para eso para exigirlo y sabemos claro no estás en Miami estás en Indiana que bueno es un estado más difícil para eso en el sentido de que los medios no son hispanos en su mayoría y nosotros pero nosotros desde aquí y con los seguidores que tenemos que son además unos militantes de 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 la de la migración de los problemas del inmigrante yo estoy segura que que vamos a hacer algo vamos a vamos a hacer mucho ruido para que se abra esto o se reabra yo no sé en qué estado está la investigación realmente pero tiene que haber una fiscalía que se ocupe de esto en Indianapolis porque esto obviamente es un caso criminal aquí hay muchas cosas oscuras la presencia de ese niño de 19 años de ese muchacho de 19 años pero además los mensajes de texto los mensajes de ese Instagram hay que investigarlos hay que investigar quién estaba detrás de esa cuenta definitivamente porque eso es una amenaza que se cumplió simplemente así es así es yo yo Patricia yo no sé si te había mencionado que yo ese mensaje se lo enseñamos a los detectives y ellos dijeron que ellos o sea que eso para ellos no era una evidencia una amenaza cumplida cómo no va a ser objeto de una investigación cómo no va a ser un indicio eso eso es algo ahí está pasando algo que hay que investigar más allá de lo que ocurrió con tu hijo ahí hay una discriminación terrible lo que está pasando ahí es discriminación es discriminación Patricia yo quiero decirte algo mira yo yo sé que si esto hubiese sido lo contrario creo que mi hijo estuviera preso es así lamentablemente es así es así mi hijo si estuviera preso bueno Adela nosotros vamos a hacer mucha fuerza con esto para que se reable el caso para que para obligar a que se haga justicia porque tenemos derecho a eso y vamos a pelear por eso yo te lo prometo gracias Patricia de verdad desde el fondo de mi corazón te lo agradezco te pido todo el apoyo a ti y a tu audiencia que me ayuden por favor a hacer justicia por mi hijo claro que sí que no mi hijo no merece aparte de que mi hijo salvó siete vidas Patricia mi hijo donó sus órganos y sigue su legado siempre le pedí un milagro a Dios y bueno yo sé que a Dios no se le no se le condicionan los milagros Dios me concedió el milagro pero dándole vida a siete personas y el cuerpo de Andrés fue cremado Adela sí su papá y yo decidimos cremarlo a mí ya me entregaron las cenizas y estoy esperando que me den la documentación para poder trasladarlo a Venezuela bueno Adela vamos a seguir siempre nosotros vamos a estar pendientes de este caso y yo estoy segura que incluso vamos a hacer lo necesario para que la prensa anglo aquí en Estados Unidos se monte en esto y te aseguro te aseguro que vamos a hacer que se reabra la investigación así que que así sea Patricio gracias de verdad muchas gracias y que Dios te bendiga por todo tu apoyo amén gracias Adela vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate vamos a hacer viral esto por favor vamos a hacer viral este caso gracias 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 por ver el video.